...123 constitucional que regula las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Lo que nosotros legislamos son las relaciones obreros patronales cuando se trata de la iniciativa privada. De modo tal, de aquellos maestros que se manifestaron en el tema de la democracia y transparencia sindical, pues están mal informados porque esta reforma no toca el tema que les corresponde a ellos como trabajadores al servicio del Estado. En el tema de la democracia sindical, miren, el Estado no tiene la facultad para intervenir en la autonomía de los sindicatos. Esa es una conquista histórica de los trabajadores. Los sindicatos tienen el derecho pleno establecido en el 123 de la Constitución de elegir como mejor convenga, de acuerdo a su máximo órgano de gobierno, que es la Asamblea, cómo van a decidir quiénes serán sus dirigentes. Lo pueden hacer de manera indirecta a través de representantes, lo pueden hacer a mano alzada o lo pueden hacer con un voto libre, directo y secreto. Yo como legislador federal, ni el Estado mexicano, somos nadie para intervenir en la autonomía sindical. Llámese un sindicato de trabajadores o llámese un sindicato de patrones. Respecto al tema de la transparencia, eso sí, porque nos lo faculta la ley, ahí sí metimos mano y está vecinos. Y les pido que por favor nos ayuden difundiéndolo, que las minorías de un sindicato, hoy a partir de la nueva ley federal de trabajo, si es que es aprobada por el Senado y remitida al Ejecutivo para su publicación, en el día de lo oficial, tendrán el derecho a que las mayorías del sindicato les rindan cuentas de los recursos que abonan de sus votas. Uno. Dos. Esta rendición de cuentas tendrá que ser puntual, tendrá que ser periódica y en plazos claramente establecidos. Y tres, hay sanciones y penalizaciones para aquellos liderazgos sindicales que afecten el patrimonio sindical haciendo un mal uso de las cuotas de los trabajadores.